Hola 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 ¿Alguien por ahí? Hola Sé que empecé un poquito antes Pero bueno, estaba dando chance A ver si por ahí nos vemos Por ahí a ver si hay alguien Pero no se preocupen Que vamos a empezar en tiempo No vamos a empezar antes Veo que hay 17 ojitos conectados 18 19 Wow Ay, qué bonito like Pero díganme ¿De dónde se están conectando? Hola Er Desde Puebla Lupita, hola Hola Erika ¿Qué tal? ¿Cómo han estado estos días? Hola Luisa Qué bonitas manitas azules me ponen Muchísimas gracias Vamos a darle 3 minutitos más Para ver si se Hola Lupita Si se junta más gente Más personas Y empezamos en punto de las 6 y cuarto Que era realmente la cita, ¿vale? Mientras les voy enseñando Vean, esta es una carpeta que hice Ajá Y aquí está Es una carpeta de argollas Esta es la carpeta que vamos a hacer Bueno, no en este tamaño Porque está muy grande Vamos a hacer una más pequeña Por el espacio Para que mi mesa de trabajo se pueda ver Pero se hace exactamente igual Lo único que cambia son las medidas ¿Vale? Hola Luisa Desde Chile ¡Wow! Qué padre que nos Que nos Ves desde Chile Saludos para allá Lupita De Toluca Hermes De La Paz, Bolivia ¡Wow! Qué bonito ¿Cómo están por allá? ¿Todo bien? Hola Magda De aquí cerquita De Pachuca Bueno, como les decía Esta Es la que El tamaño que vamos a hacer Pero es exactamente Lo mismo Estamos a un minutito De empezar El tutorial ¿Vale? Pero vean Pero vean Y bueno La ventaja de este tipo De carpetas Es que bueno Ustedes lo pueden armar De acuerdo a sus necesidades La pueden personalizar Y no es forzosamente La que tengamos que comprar En la tienda En la papelería O en las tiendas O así, ¿no? Entonces Les digo Este es un proyecto Muy sencillito Pero muy práctico Porque Como les decía Ustedes lo pueden hacer A sus necesidades Este es el tamaño Esquela Y este es el tamaño Carta Entonces Bueno Ya son seis y cuarto Y si en algo peco Es injusto Ser puntual Entonces Vamos a empezar Ya el tutorial ¿Vale? Mi nombre es Julieta Martínez Yo soy De Mundo ETT Y agradezco muchísimo A Expo Arte y Manualidades Que me hayan prestado Un ratito Su perfil Su página Para poder transmitirles En vivo Este tutorial Me da muchísimo gusto Que se conecten Que estén aquí conmigo Que me acompañen Entonces Vamos a empezar Como les decía Vamos a hacer Este tamaño El tamaño Esquela Pero Se arma Exactamente Igual Lo que vamos a necesitar Para el tamaño Esquela Son Dos piezas De cartón Gris Este cartón Gris Es de dos milímetros De grosor Son dos piezas De siete pulgadas Por diez pulgadas Y una pieza De Uno Uno octavo De pulgada Por Diez pulgadas De largo ¿Por qué Ha sido Delgadito? Porque Mi argolla Es Delgadita ¿Vale? Estas Yo las Yo se las Puedo vender Pero si no También pueden Desarmar una carpeta Que tengan Y ustedes la pueden hacer ¿Me escuchan bien? ¿Todo bien? Hola Sandra Ah Muchas gracias Sandra Bueno Entonces vamos a empezar Lo primero ¿Qué vamos a hacer? Ah Bueno Necesitamos también Un pedazo De papel Tipo Tyvek Este tal vez Sea un poquito Difícil De conseguir Este solo Se consigue En la Ciudad De México En una papelería Que se llama Papelería Lozano Pero ¿Qué ventaja Tiene este papel? Este papel Uno lo arroga Y no pasa nada Si tú lo quieres romper Es como Plastificado Una cosa así Y no se No se No se rompe Entonces ¿Por qué utilizamos Este papel? Porque le va a dar Soporte Y rigidez A nuestra unión Cuando tenemos La carpeta Más hecha de papel Al estarla manipulando Y al estarla abriendo Es muy probable Que esta unión Se pueda llegar A romper Entonces Este papel Lo que hace Este tipo Tyvek Lo que hace Es que No se rompa Entonces Le va a dar Mucho más soporte A nuestra A nuestra pieza Y obvio Nos va a durar Mucho tiempo Entonces Bueno Voy a voltear Mi cámara Para empezar A trabajar ¿Vale? Ahí ven bien De todos Más sus comentarios Los voy a ver Desde la compu Perfecto Muchas gracias Para ti Entonces Bueno Vamos a empezar Vamos a tomar Nuestro papel Tyvek Y vamos a Tomar Nuestra pieza Más angostita Que es la de Uno Un octavo Por 10 pulgadas Vamos a tomar Pegamento blanco Puede ser Cualquier tipo De pegamento Blanco Este es un pegamento Bueno Este es el Este bote No tiene el pegamento Original Este Yo le puse Pegamento Para encuadernar Pero me gusta Este botecito Entonces Lo reciclo Entonces Ponemos El pegamento Por toda la pieza Y lo vamos a pegar En el papel Tyvek Justo en el centro Lo hacemos Centrado Y presionamos Podemos presionar Con una espátula O con la mano Yo siempre he dicho Que nuestra mano Es nuestra mejor herramienta Y yo Todo lo toco Entonces Después Vamos a dejar Esta es una regleta De encuadernación Que nos da La separación exacta Entre pieza Y pieza Pueden utilizar Una regleta Así Si es que la tienen Si no Del mismo Del mismo cartón Cortan un pedacito Y lo ponen así Paradito Para que les de Esa Esa separación Entonces yo voy a poner Aquí mi regleta Y voy a poner Pegamento Solo por esta Orilla De mi cartón De 7x10 No lo voy a poner En todo ¿Por qué? Porque lo único Que quiero pegar Es esta parte ¿Si? Entonces Aplico pegamento Por toda Por todo Ese costadito Ese lateral Aplico bien El pegamento Pongo mi regleta Mi separador Ajusto bien ¿Qué ventaja Tiene esto? Que nos va a dar Justo La separación Perfecta Y pareja De principio A fin Entonces Aplicamos Hola Eri Ay que linda Yo también me emociono De que estés aquí Ah Lupita Que el papel ¿Cuál papel decías? Este El blanco El blanco Es papel Tipo Tyvek Es T Y De chica E K Así se llama Tipo Tyvek Se utiliza mucho Sobre todo En la industria Farmacéutica Ponemos 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 ahora En el otro En el otro Cartón De 7x10 Volvemos a hacer La misma historia Ponemos pegamento En la En la orilla En el costado Solo Solo Donde vamos A aplicar El Tyvek Ponemos El pegamento Y Ajustamos Ajá Pegamos Y de nuevo Por el otro Lado Con la Espátula Pegamos Bien Todo El Tyvek Si se fijan Yo ya que había adelantado Un poquito Y le había puesto Cinta Doble Cara A toda Mi pieza Pero que fue lo que hice Si se dan cuenta En el Marco Ahí no le puse Cinta Doble Cara Porque ahí si le voy a poner Pegamento Si me gusta usar La cinta Doble Cara Pero Con el pegamento Lo vamos a asegurar Un poquito más Después Vamos a tomar Una Cartulina En mi caso Va a ser una cartulina roja ¿Por qué roja? Yo la puse roja Bueno Porque mi papel decorado Es como Tiene más ese tono ¿No? Entonces es como Para combinar Obviamente Ustedes pueden De acuerdo al papel Que quieran Van a escoger este Yo utilizo mucho La cartulina O sea Compro el pliego Completo Y lo corto De una sola pieza Para que me quede parejo Y evitar esas uniones Que luego a veces Se puede llegar a Despegar O a romper O así Entonces como para Todavía darle un poquito De más protección Entonces como les decía Yo ya había aplicado Me adelanté un poquito Y puse la cinta Doble cara Pero solo En el En el Digamos que en el Centro De las piezas En la orilla No Porque ahí sí Le voy a poner Pegamento blanco Pegamento de encuadernación Entonces ya estoy quitando Las tiritas Estas que ya no me sirven Para nada Y ahora sí Estoy dejando Un cuarto Esta regla Esto mide Un cuarto de pulgada Entonces estoy dejando Un cuarto de pulgada Aquí Y un cuarto de pulgada Abajo Igual esta regla Me va a ayudar A tener bien Que quede bien La escuadra Y que luego No me quede así El papel Y que luego Ya no pueda yo pegarlo O que me quede chueco O así Entonces esta Me ayuda Una vez que puse ya Mi Que le quité Mis papelitos A la cinta doble cara Y ya puse Mi Escuadra Aplico pegamento Como les había dicho Por todo Por toda la orilla Para darle Más soporte Y que pegue mejor En la cartulina Me gusta la cinta doble cara Pero con el pegamento blanco Siempre va a ser Más protección Más fuerte Ajá La cartulina Es Tiene un gramaje De 180 Para ti Es una Si es una cartulina Un poco Un poco Crucisita Para que le dé Un poco de rigidez También Y es de El gramaje Es de 180 180 gramos Entonces aplico Y aunque tengo yo ya La cinta doble cara Igual le vuelvo a poner Pegamento Para que pegue Sobre todo en los espacios Donde no tiene cinta Aquí si yo voy pegándola Por pieza Por digamos Por poquito a poquito No de un jalón Porque luego Para que quede bien derechita Entonces Coloco mi escuadra Coloco mi pieza Y ahora si Solita Y ya por el otro lado Voy a A el lugar del Tyvek Podrían utilizar Pellón Pero del pellón Que es delgadito Ajá Del No del gruesosote Porque si no Va a ser un poco difícil Pero un pellón Del pellón Que es como delgadito De ese Con ese lo pueden sustituir Aquí voy a cortar Este excedente Ahora Vamos a cortar Las cuatro esquinas Eso que oyeron El pegamento Que se cayó Vamos a cortar Las cuatro esquinas De la pieza Una Dos Tres Cuatro Para poder Doblar Este es un cúter Lo estoy haciendo Con cúter Común y corriente Y eso sí Igual Tengo mi cortador De esquinas Que me ayuda Que ventaja Tiene este Que Aquí tiene estos Cuatro milímetros De De grosor Que me da Esta separación De cuatro milímetros Y que me ayuda Al momento Que yo doblo El papel No se va a ver Este piquito Este piquito De cartón Entonces Digamos que es Para darle Un mejor acabado Al forrado Al forrado De la pieza Y que se vea Pues más Parejito Más bonito Entonces cortamos La segunda esquina ¿Qué es Vinifan? ¿Qué es eso Del vinifan? No No sé Elique ¿Me puedes explicar Qué es el vinifan? No Esto no es material Para decoupage Podría ser más bien Como material Para scrap Para scrapbook Para decoupage Es más Como servilleta Y O papel más delgadito Que puedes recortar Fácilmente Una vez que tenemos Ya nuestras Cuatro esquinas Ahorita lo único Que voy a hacer Es doblar un poquito Para darle Un poquito de forma Y ahora Podemos Con la misma espátula Podemos marcar Por todo el contorno De la De nuestra pieza ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a marcar el papel Para poderlo doblar Y que nos quede más Parejito Que no Muchas veces Cuando nosotros Queremos doblar La cartulina Y la doblamos Así Checan Cómo se ven Cómo está Cómo el papel Se ve como Mordido Cómo arrugado Cómo feo Entonces Cuando nosotros Hacemos esto Marcamos A la hora Que lo doblamos No queda así Esos son los trucos Del scrap Entonces Ya una vez Que tenemos Marcados Todo nuestro contorno En toda la pieza Vamos a Doblar Y vamos a marcar Digamos que el canto Por los cuatro lados Ajá Entonces marcamos así Todos estos pasos Es para darle Vista Y un buen acabado El pellón El pellón Puede ser También Te puede servir Como un tipo De entretela Ajá Es como Cómo te explicaré Pues sí Pues Luego Es lo que le ponen Por ejemplo En las colchas Así Adentro Como para darle Fuerza Entonces es un tipo De entretela No sé En tu país Cómo Cómo lo puedan Conocer Pero Es eso Lo O sabes también Qué puede servirte Ahora que están De moda Las bolsas Estas Recicladas Bueno Las bolsas Que ya En México Cuando menos En todos los lugares Ya casi No te dan Bolsas de plástico Te dan unas bolsas De tela De ese material Ese es como El pellón Entonces igual Doblamos Y si se fijan Lo que estamos Haciendo Es doblar Marcar el canto Ajá Entonces así Lo vamos a hacer Por todos Por todo el contorno Digamos Por los cuatro lados No No es plástico Transparente Porque de hecho Es blanco No No es plástico Aunque también Se me ocurre Que igual Le podrías poner Un plástico De este Cristal Del que es Muy muy transparente Porque ese también Es muy difícil Que se rompa Pero Ese sí Se llega a romper Ahora vamos A aplicar Pegamento Para pegar Nuestras orillas Pero ojo Si empezamos Con el chiquito El siguiente Es el otro chiquito Si empezamos Con los largos Son los dos largos Primero y los dos chiquitos Yo normalmente Empiezo primero Por los chiquitos O por los cortitos Ponemos pegamento Sobre todo También yo pongo En el canto Me aseguro De ponerle en el canto Para que pegue Bien, bien, bien Y luego por toda la pieza Por todo el lado Y con la espátula Me voy a ayudar De pegar Ajá Aquí le voy a poner Un chiquitito Digamos en la esquinita Y presiono Hola Graciela El contact El contact También se llega a romper Porque es delgadito Y si es un poquito Más duro Más crucecito Igual aquí Pongo Pegamento En el canto En mi esquinita Y por toda la pieza Por todo el lado Más bien Y si se fijan Estoy poniendo El pegamento Sobre la cartulina No sobre el cartón Porque así Lo que hago Es ver exactamente Que cubra Toda la pieza O todo este lado Y con la espátula Vuelvo a jalar Hacia mí Hola Pepe Y presiono Bien Estos piquitos Estas orillitas Una vez Que ya tengo Las dos Que son como Encontradas Voy a forrar Los otros dos Laterales Aquí Yo hago Un pequeño Una pequeña Trampita Si se fijan Esta tiene Esta pequeña Hendidura Al momento Que yo quiera Pegar aquí No me va a pegar Entonces yo lo que hago Es que corto Pero no corto todo Corto nada más Un chiquito Ajá No corte toda la pieza Solo Un chiquito Para poder Presionar Para poder Meterlo En esta hendidura Y que quede bien forrado No pasa nada Nada Porque después Lo vamos a forrar Se va a tapar Entonces no pasa nada Es solo una Pequeña trampita Que yo hago Volvemos a aplicar Pegamento Por todo el canto El pegamento Lupita Es pegamento Para encuadernación O puedes Puedes escoger Poner cualquier Pegamento Blanco Pero Yo no uso Tanto el escolar Porque el escolar Es muy aguado Entonces Si te fijas El pegamento Es más Es un poco Ve No chorrea Es un poco Más Este Menos líquido No me gusta El pegamento Escolar Porque Estamos trabajando Con papel Entonces Al ser tan líquido Te hace como aguado La cartulina Y eso no está padre Vuelvo a jalar Con la espátula Todo el lado Y te acuerdan De esos bordecitos De esos pequeños espacios Cortaditas Que hicimos Las pego Con la espátula Ajá Y pego ahí Si se fijan Ya forré Esta parte Y aquí se ve claramente Que no corté Hasta la orilla Corté nada más La mitad Digamos Del tramito Ajá Y hacemos Exactamente Lo mismo Del otro lado Llegamos El pegamento Wow Tenemos ya 47 personas No había Ah 49 Hola A todos Los que están Aquí conectados Ajá Entonces ya que aplicamos Igual el pegamento Volvemos a hacer La misma historia Son pasos Como repetitivos Entonces Es fácil ¿Vale? Igual Pegamos Y presionamos Este cantito Este pedacito Que cortamos Ajá Silicona Líquida Sí También te sirve A mí no me gusta Trabajarla El silicón líquido Porque Me Hago una Empuerca Ver horrible Y me ensucio Mucho Y luego No me gusta Por eso es que Prefiero esto Pero con La silicona Líquida También Hola Yuli Saludos Desde mi amada Ciudad de Querétaro Y ven Ya quedó Forrada De esta forma Ahora Vamos a forrar Este pedacito Vamos a cortar Un pedazo De cartulina De la misma Con la que forré Obviamente Esto también es A gusto del cliente Ustedes pueden Poner a lo mejor Esta que contraste Pueden poner Un papel decorado Esto ya es Como ustedes quieran Es su diseño Yo lo único Que les digo Son los pasos Que tienen que seguir Para hacer este proyecto Entonces Vamos a poner Nuestro Nuestro Nuestra pieza Si se fijan Mide Un cuartito De pulgada Menos Que el largo Es decir Esto Mide Nueve Tres cuartos De pulgada Entonces Yo siempre Empiezo Primero Por el medio Aplico pegamento En el lomo Digamos De mi carpeta De lo que va a ser Mi pieza Y aquí Si le pongo En la orillita De acá No lo pongo Hasta acá Porque no Me gusta Luego me equivoco Y luego queda Todo el pegamento Entonces Lo centro Y lo pego Bien ¿Por qué nada más Puse en medio? Ahorita van a ver Lo que tenemos que hacer Es meter la cartulina En este En este orificio Entonces Con nuestra espátula O para las chicas De scrap Con su Plegadera O huesito Vamos a meterla A meter el papel Y si se fijan Vamos a marcar Ese pequeño Esa pequeña hendidura Ajá Suavecito No es hacerle Mucha fuerza Suavecito Y si se fijan Aquí ya se ve Como la sumidita Y ahora sí Aplico pegamento En el huequito Y por toda la pieza Ah Lupita No No tengo canal En Youtube Pero Bueno Les cuento un poquito Estoy estudiando Este Estoy estudiando Fotografía Y video Y Todas esas cosas Y justo Estoy ahorita Terminando el módulo De edición de video Tuve que hacer mi video Y entonces hice un tutorial Que pueden checar En la página De Mundo de Titi Es un tutorial De cartonaje en tela Y Me han comentado Que explico bien Entonces ya están Ganas me dan De abrir mi canal Pero No lo he hecho aún Pero cuando lo haga Les puedo asegurar Que lo voy a anunciar Pero con Bombo y platillo Se fijan Quedó aquí Se ve metidito ¿Ven? Entonces esto nos hace Que pueda Nuestra carpeta Doblar fácilmente Vamos a hacer lo mismo En el otro lado Aplicamos el pegamento En el En la hendidura En el En los cantitos Nos ayudamos Con la plegadera Que para Que también puede ser Con la espátula ¿Ven? Suavecito Con la espátula Lo hago todavía Más suavecito Porque como es Como más delgadita Puede ser Como más filosa Y entonces Si la hago Como con mucha confianza O mucha fuerza Me lo puedo cortar Y pues no estaría Nada padre Esta Espátula Adriana Es Pues es americana Es una marca De De una De esos De esos Plotters de corte Que te trae Toda la herramienta Esta O este El huesito O la plegadera Esta Yo te la puedo conseguir Entonces ya lo pego Y pego Por todo el Por todo el Papelito Que nos hacía falta El Pieza Que nos hacía falta ¿Vale? Y presionamos Si Lupita Lo voy a hacer Vale Y entonces ya Nos quedan Los dos Piezas Y entonces Ya queda Ya se puede doblar Perfectamente Y se marca Nuestro Nuestros dobleces Por afuera Y por adentro Ahora Vamos a empezar A forrar Por la parte De afuera Yo lo que tengo Es papel Mi intención De esta carpeta Es hacer Un tipo Recetario Entonces Obviamente Por eso Es el papel De Chefsitos Entonces yo aquí Lo que hice fue Este papel Mide Ocho pulgadas Entonces No me alcanza Para forrarlo todo Lo que voy a hacer Es forrarlo En dos partes Ajá Y me va a servir Para que entonces En este le haga Un pequeño bolsillo Y pueda también Meter ahí No sé Alguna receta Alguna cosa Rápida Que necesite En ese momento En mi caso Porque quiero Hacer un recetario Entonces lo que voy a hacer Entonces lo que voy a hacer Voy a cortar El papel Esta pieza Recuerden que Medía siete pulgadas Entonces la voy a hacer De seis Tres cuartos Le voy a Le voy a quitar No De era de seis y medio Perdón Sí Seis y medio pulgadas Le voy a quitar Un cuartito de pulgada De cada lado Entonces también Voy a tener cuidado De cuando lo pegue Dejar un cuartito de pulgada Aquí arriba Hay que febrilla el foco Ahora Para hacer el bolsillo Lo que corté Fue esta pieza Que mide Tres pulgadas Por Siete pulgadas y media Entonces ¿Por qué mide Siete pulgadas y media Y este mide Seis Seis y media Esta pulgada adicional Va a ser Media pulgada Y media pulgada Para que doble Y pueda forrarlo Este pedecito Es media pulgada Y media pulgada Ajá Entonces Obviamente en el scrap Tenemos Una Una herramienta Que se llama Tabla de dobleces Que es esta Entonces aquí Tomo media pulgada Y doblo No toda la gente La tiene ¿Qué se hace Cuando no se tiene? Pues lo que vamos a hacer ahorita Simplemente Marcamos con la regla La media pulgada Y ya sea Con la espátula O Con un Con una pluma Todas mis plumas Tienen tinta O con esta cosita De la tapate Que no tiene Que no tiene filo Lo marcamos Pues se va a marcar Igual Pero igual No sé si se alcanza A ver Si se nota Y lo mismo Vamos a hacer Por abajo También vamos a marcar Media pulgada Ajá Y vamos a cortar Se hace aquí Como un cuadrito Entonces vamos a cortar En forma Diagonal Esos dos extremos Y en estos dos Solo un chiquitito No tanto Solo un chiquito Ajá Y ahora sí ¿Por qué doblamos El papel? Porque a la hora Que lo Digo ¿Por qué marcamos? Porque a la hora Que lo doblamos Nos va a hacer Más fácil El doblez No vamos a estar Batallando Y no Y no sé Como les explicaba Hace un rato No va a quedar Como mordido Ah Si Si tienen problemas Me dicen Creo que no No soy yo Porque Internet Creo que sí Funciona Bastantito Ahora Yo Para darle vista Le voy a hacer Este Este decorado De honditas Pero vamos No es No es forzoso Pero es Con una perforadora De orillas Pueden o no hacerlo Esto no Esto nada más Es por vista Por acabado Digamos Pero esto no es No es forzoso Ya nada más es Que se vea lindo Que se vea como Ustedes quieren Ajá Y bueno Y si le sirve Tiene mucho confeti Aquí nada más Corto esta ovillita Ahora Recuerden que Esta parte Medía Diez pulgadas Entonces Lo que voy a hacer Es que Ahora me va a medir Como yo voy a dejar Un cuarto Y un cuarto De pulgada Me va a medir Ahora Nueve y media pulgada Yo siempre me ayudo Con la regla Pongo aquí A nueve y medio Nueve y medio Lo pongo parejito Y esta Me tiene que quedar En la orilla Y sirve Miren Aquí ven A la hora del doblez Como los dobleces Se comen Un pedacitito Si se fijan Aquí me va a quedar Como Bolsita Eso no se ve Padre Entonces Simplemente Eso si es A ojo Vamos a cortar Un chiquititito Una cositita De nada Es una cosititita De nada Ni siquiera tiene Yo creo que Un milímetro Entonces ya Lo Ven Vean Ya ven Ya queda perfecto Y ya no se hace Este doblez Y queda Muy parejito Entonces ponemos Nueve y medio Y este lo ajustamos A la orilla Y aquí Lo que voy a hacer Es Que quede bien Parejito Lo que voy a hacer Es nada más Pegar Poner pegamento En esta partecita Que sería como Lo que me va a tocar El papel El papel que tengo Yo decorado Entonces yo nada más Puse pegamento aquí No lo puse en todo Nada más Ese pedacitito Esto es un poquito De acabado Nada más Para que Me quede Por el reverso Y no se note Y no se note Mi doblez Se fijan Aquí no pegue Aquí está Aquí está despegado Ajá Entonces eso mismo Vamos a hacer Con esta pieza Vamos a tener Dos piezas iguales Y las vamos a pegar De forma centrada Sobre nuestra Digamos Nuestra portada Y nuestra contraportada De la carpeta Entonces ya que está Ahí sí Aquí ojo En lo que es el bolsillo Únicamente vamos a poner Pegamento En las pestañas Que doblamos Aquí En esta En los dos laterales Y en los dos laterales Chiquitos En el de aquí abajo Y en la hoja decorada Ahí sí Voy a aplicar En todo Si ustedes tuviesen Un papel Que fuera de todo El largo Obvio Le van a poner Todo el lado Entonces así Aplico pegamento Por toda la pieza Y sobre todo Tenga mucho cuidado De poner pegamento En las orillas Para que se pegue bien Y no se vaya A despegar Y sobre todo Esas esquinitas Que luego dan Muchísima lata Aplicamos pegamento Por toda la pieza Y luego Pegamos de forma centrada Que quede Un cuarto de pulgada Por cada lado Ajá Presionamos Bien 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 Con la mano No Angie Gracias a ti Por vernos Y si se fijan Queda nuestro bolsillo Aquí De esta misma forma Vamos a pegar La otra pieza Entonces recuerden Aplicamos pegamento Por las En las pestañas En este caso Porque mi hoja Decorada Es más chiquita En las tres pestañas Y aplicamos Pegamento En toda 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 Lo que es Mi hoja Decorada Y aplicamos Pegamento Y pegamos De forma Centrada En nuestra Contraportada Ahora Tengo yo ya Listo también Este pedacito Que mide Tres cuartos De pulgada Para ponerlo Aquí en el lomo Entonces aplicamos Pegamento Ya este Yo ya le había puesto Mi azul Mi papelito azul Para que sea Como todo Continuo Y todo Tenga como El mismo Decorado Hola Lidia No importa Tarde Pero segura Ah Lupita ¿Dónde lo puedes Seguir viendo? Este Se va a quedar Aquí en la En la página De De exporto Y manualidades El video Se queda aquí Y si no También al terminar Yo lo voy a compartir En mi página En Mundo de Titi Y ahí se va a quedar Se va a quedar Grabado Para que lo puedas Ver después Si es que ya Te tienes que ir Ajá Entonces si ven Ya queda Quedan Mis tres lados Este Forrados No Gracias a ti Ahora Vamos a hacer Los orificios Para poner Nuestra Argolla Esto Lo vamos a hacer De forma Centrada Vamos a marcar Un puntito Ya marcamos Los puntitos Y ahora Yo lo hago Con esta perforadora Porque me es muy útil Porque esta Llega hasta acá Pero Si no la tienen Con una tijera De punta Muy delgadita O con un punzón Pueden hacer El orificio Entonces yo aquí ya Marco El puntito Donde va a ir Perforo Y pongo Mi Argolla Este tipo De argolla Se pone Con este Con estas patitas ¿Por qué Forramos Primero Por afuera Justo por eso? Porque Le da Una bonita vista Este remache Se ve lindo Por fuera Ahí Aquí Se ve lindo Entonces para que se pueda Para que se pueda ver Entonces pongo El de arriba Pongo El de abajo Y ahora viene Lo emocionante Por ahí alguien me dijo ¿Por aquí quieres un martillo? Van a ver Con un desarmador Estas patitas Están muy duras Entonces con un desarmador Nada más Bajo tantito Bajo tantito Tomamos una tela Para no maltratar Y bueno Y me van a disculpar Por el ruido Pero si están enojados O están frustrados O algo quieren Desquitarse Aquí es el momento Y si se atora Eso quiere decir Que quedó Bien pegado Pueden utilizar Un trapito También pueden usar Un foamy Y lo mismo Vamos a hacer Del otro lado Ponemos el martillo Ahora eso Era el martillo Y si se fijan Ya lo puedo cargar así Y ya no le pasa nada Y esto Vean No hay espacio O sea Queda súper pegado Entonces esto Seguro No se cae Gracias Alina Ahora Vamos a forrar Aquí tengo Este pedazo También de cartulina Que lo voy a poner Aquí Voy a forrar Ya esta parte Este mide Nueve y medio No Este si le puse Nueve Nueve tres cuartos Si Nueve tres cuartos Por seis y medio Aquí aplico Pegamento Por toda la pieza Este si Aquí si me gusta Ponerle pegamento Blanco Y no cinta Doble cara Para que pegue bien Porque finalmente Esto si ya va a quedar Expuesto Como quiera Cuando forramos El cartón Queda como por en medio Como adentro Y no pasa No pasa nada No pasa tanto Así No es tan importante Que tenga la cinta Doble cara Aquí si me gusta Más con el pegamento Para que pegue mejor Porque si Yo si Yo en mi experiencia El pegamento Blanco se me hace Mucho más fuerte Y más resistente Que la cinta Doble cara Ahora porque también Si viven en lugares Muy húmedos O con mucho calor Con el tiempo La cinta Doble cara Se les pega Hola Claudia Desde Guatemala Muchas gracias Y gracias a ti Gracias a ti Por visitarnos Y pegamos Pegamos bien Y lo mismo Que hicimos aquí Lo vamos a hacer En este otro lado La misma historia Ponemos el pegamento Ah pero no ¿Saben qué? Se me ocurre Mi carpeta Mi carpeta Esta No lo tiene Pero Me gustaría Ponerle Una Un soporte Para ponerle La pluma Entonces este Si lo pondría Antes de Entonces No importa que tenga El pegamento Pero quizá lo vuelvo a poner Voy a cortar Una tirita Y va a ser Más o menos Mi pluma Mira Es esto Pues lo voy a cortar Aquí Este trozo Lo pego Más o menos La pluma Queda aquí Y aquí Queda Más o menos A esta altura De tal forma Que cuando yo ponga La pluma Atore con la tapita Así Que quede como al ras Y pego El otro lado Pongo mi molde Mi muestra Digamos Y pego Esto No lo aprieten Para que quede redondito Y pueda entrar La pluma Y ahora sí Tomo mi otra cartulina Aplico pegamento blanco Por toda Por toda Toda la pieza Y la pego Centrada Que me quede bien Y justita Ajá Y queda ya pegada Digamos que hasta aquí Ya tendríamos terminada La carpeta Se fijan Es muy rápida Pero Yo le quiero poner Bolsillos Entonces Lo que hice fue Corté Estos dos Estas dos piezas Que miden Siete pulgadas Esta mide Siete pulgadas De grosor Porque tiene Media pulgada De doblez Ah Ese foco Da mucho Un brillo Muy feo Perdónenme Y esta mide Ocho pulgadas Entonces Aquí sí Lo único que hice Igual que como hicimos Estos bolsillos Vamos a doblar Pero únicamente Dos pestañas Una lateral Y la de fondo Y aquí nada más Le corté Aquí en diagonal Y esto va a quedar Abierto Este lado va a quedar Abierto Entonces Aplico pegamento Sobre la pestaña Lateral Y sobre la pestaña Inferior Y lo voy a poner Aquí De forma Centradita Aquí Esto Que te quede Parejito Y ojo Cuando ustedes Quieren hacer Este tipo de bolsillos Si lo quieren hacer En una carpeta Más grande Para que puedan Sacar la medida Tengan mucho cuidado Que cuando doblen No lastimen Porque si no No les va a poder El largo Ya va a impedir Que se doble bien Y esto Se va a empezar A arrugar Después La verdad La verdad La verdad es que son Son hermosas Y además Yo siempre he dicho Que son mucho más divertidas Que el psicólogo Esto es terapia Y miren Y lo pegamos La diagonal Si se fijan Esta diagonal Si viene De aquí A la puntita Ajá Pero igual Como les he dicho Pueden o no Pueden hacerlo Aplicamos pegamento Solo en las pestañas Y lo ajustamos A que quede Parejito Y aquí Digamos que ya Tendríamos Uno Dos Y tres Bolsillitos Ajá Ahora De este lado Voy a poner Otro tipo De bolsillos Aquí lo que hice Fue cortar el papel Y doblar Exactamente Igual que este Igual que este Bolsillo Se hace exactamente Lo mismo Lo único que aquí Le hice un Corte así En redondito Como para poder Jalar Pueden o no Pueden ponérselo O sea Eso es nada más Vista Ya este tipo De detalles Es meramente Decorativo Y ya Como ustedes quieran Pero no es forzoso Aplico pegamento Únicamente En las pestañas En las tres Pestañas Si Lidia Los dobleces Son de media pulgada Justo Media pulgada Por cada lado Y aquí lo pego Este lo pego En la parte de abajo Y este Lo voy a pegar Aquí Ajá Se hace exactamente Igual Los dos bolsillos Se hacen exactamente Igual Y aplicamos pegamento O sea Vamos a cortar A doblar Nuestras Nuestras pestañas Aplicamos El pegamento Por nuestras Tres pestañas Y lo ponemos Y lo ponemos De forma Centrada Yo ya no mido Porque ya más o menos Tengo como digamos El ojo educado Pero lo pueden medir Para que quede exactamente A la misma A la misma altura Ajá Y así quedaría Nuestra carpeta Ya terminada ¿Cómo ven? ¿Les gustó? Es un proyecto Súper sencillo Súper fácil Ahora que ya viene Que ya termina La época Bueno más bien Que ahorita Estamos terminando Las clases Y que ya viene La época De la De la escuela Pues es como Muy útil ¿Vale? ¿Les gustó? Díganme ¿Lo van a hacer? Me gusta ver Corazoncitos Entonces Aquí tienen Esta es una opción Y la carpeta grande Esta es otra opción En el post Cuando comparta Yo ya la La El video En mi página El mundo de tití Voy a poner las medidas Del tamaño Carta Y las medidas Del tamaño Esquela Y lo tengo ¿Vale? Entonces Aquí lo tienen Si lo hacen Nos daría muchísimo gusto Que lo compartieran Tanto aquí en Expo Arte y Manualidades Como en mi página De Mundo de Tití Y pues bueno No sé si tengan Alguna duda Algo que les quiera Una duda Que quieren que les amplíe Con todo gusto Claro Angie Para los trabajos De los niños Está súper Súper padre Gracias Pati Qué bueno que te encantó Eso me da muchísimo gusto Y me encanta ver Corazoncitos Muchas gracias Pati Igual para ti Ah qué bueno que también Te gustó Angie Qué bueno Lupita Me da muchísimo gusto Me da muchísimo gusto Que les haya gustado Anímense a hacerlo De verdad que está muy fácil Y si no encuentran esta Deshagan una que tengan en casa Y no pasa nada ¿Vale? Gracias a ustedes Gracias Lupita Gracias a ustedes Por haberme acompañado Les agradezco muchísimo Y pues bueno Estén al pendiente De los próximos tutoriales Y de los próximos talleres Que van a estar dando Aquí en la página De Expo Arte y Manualidades Van a ser todos los Jueves y Viernes Va a haber dos cada día Entonces Estén al pendiente Estos días Que tenemos que estar en casita Pues es para tener También nos sirve Un poquito de relax De quitarnos De toda esta situación Que estamos viviendo Y mejor hacer manualidades ¿Vale? Muchísimas gracias Ay Pati Exacto Para una agenda Queda súper padre esto Para una agenda personalizada Increíble Y pues bueno Muchísimas gracias Me dio mucho gusto Haber estado Hoy con ustedes Gracias Expo Arte y Manualidades Por haberme prestado Un poquito de su espacio A ustedes gracias Por prestarme un poquito De su tiempo Por estar aquí Y nos vemos pronto Y ya saben Si lo hacen Comparten con nosotros Bye Gracias Gracias